¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles serán las reglas? ¿Cuál será la moral digital? ¿Dejaremos esto en mano de mentes humanas? ¿O se lo vamos a ceder a las superinteligencias? ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles serán todos los dispositivos electrónicos y saben lo que quieres ver en la tele? ¿A qué hora vas a comer? ¿Qué vas a comer? Incluso lo que te asusta o lo que no te gusta. ¿Qué pasaría si esa superinteligencia estuviera al servicio de otras cosas? ¿Como hacer más sostenible a la humanidad, utilizar mejor los recursos, aplicaciones prácticas y concretas de todos los días? Mi nombre es Rodrigo Carrasco, soy profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Olfo Ibáñez y me dedico a diseñar algoritmos y aplicarlos en problemas que ocurren a diario. Recuerdo demasiadas veces a mi padre mirándome con cara muy seria porque desarme algo. Lo vivo yo hoy día con mi hijo también, de hecho que a los tres años desarmó su scooter. Le pregunté, oye, ¿por qué desarmaste este scooter que te lo acaban de regalar de Navidad? Y me dice, pero es que quería saber cómo funciona. Y eso me pasa muchas veces a mí, quiero saber cómo funciona la cosa atrás y para eso a veces hay que abrirlo. Entonces hay que entender qué es lo que está pasando, cuáles son los pasos que hay atrás. Y yo creo que eso me llevó un poquito el interés de ver cómo funcionaba una máquina que era completamente nueva en ese momento cuando yo era chico, que eran los computadores. Entonces yo recuerdo que de haber sido el año 85, 86, mi papá compró un Atari en la casa y claro, eso era tremendamente interesante, ver cómo funcionaba el hecho de que uno le pudiera crear pasos a las cosas. Si bien, obviamente, los juegos estaban, obviamente, parte importante con mis compañeros, pero te fijas y puede contestarte alguna cosa, puede conectarse con algo más y después ver cómo poder hacer una interfaz que hiciera que esas cosas actuaran con la vida real. Eso siempre me ha interesado muchísimo y lo sigo ocupando hoy día. Cuando me enfrento a algún problema que estamos tratando de resolver, en cierta forma lo que tratas de hacer es separarlo para conquistarlo, la típica estrategia. Y eso es tratar de ver cuáles son los pasos que quieres hacer para poder resolver ese problema. Esos pasos es lo que le llaman la gente algoritmos. ¿Cuáles son los pasos secuenciales o en paralelo que quieres hacer para poder resolver algún tipo de problema y encontrar una recomendación que quieres llegar al final? Porque efectivamente lo que hace Spotify y lo que hace Amazon, lo que hace Netflix, lo que hacen es tratar de ir recuperando datos de las cosas que haces tú cuando lo estás mirando películas o escuchando música. Pero la cantidad de datos que tú pones son repoco. Tú escuchas, no sé, en una hora serán cinco o diez canciones, lo cual no genera mucho, pero ellos tienen otros diez millones de usuarios que están ocupando eso. Entonces lo que hacen es tratar de ver cómo tus preferencias son parecidas a las preferencias de otras personas que son parecidas a ti, porque les gustan las mismas cosas. Y yo sé que a esa persona le gustaba este otro tipo de canción, así que te la voy a ofrecer a ti. Hoy día una máquina definitivamente puede encontrar soluciones mucho mejores que la que puede hacer cualquier humano en problemas que son muy complicados. No, justamente lo hacemos con los alumnos, tenemos un tablero lleno de clavos, ¿te fijas? Y en ese tablero tienen que, con un hilo, tratar de juntar la ruta más corta que junta todos esos puntos. Y te muere lo complicado que es para ello y para uno también, tratar de ver cómo hago esto para que sea lo más pequeño posible. Y eso el computador con 50, 100 puntos lo resuelve en fracciones de segundo, tu celular lo resuelve en fracciones de segundo. No podemos nosotros procesar esa cantidad de información tan rápido y encontrar esos patrones en forma tan eficiente. Están en cada aspecto de nuestra vida. Por eso, ¿qué deberíamos hacer con estas herramientas? Lo que estamos haciendo es tratar de pasar de información a decisiones. Y eso creo que es un paso tremendamente importante, porque si yo tuviera una aplicación donde me dice cuáles son los tiempos de viaje por todos los posibles caminos, como que yo no ocuparía esa aplicación. En realidad lo que yo quiero es que me diga cuáles son los tres caminos que debería estar considerando para ir de un punto a otro. Y eso es un poquito lo que estamos tratando de hacer nosotros, porque es tratar de aprovecharnos de todas estas herramientas computacionales que están apareciendo hoy día, de inteligencia artificial, de machine learning, que conectan datos y te la transforman en información, para poder agarrar esa información y tratar de encontrar cuáles son las mejores recomendaciones que te puedo dar para tomar alguna decisión, dado que muchas veces tenemos incerteza, no sabemos exactamente qué cosas son esos parámetros específicos que queremos saber, pero estas cosas nos ayudan a poder predecir alguna parte de eso. Y tenemos herramientas hoy día que nos permiten tomar decisiones sabiendo que esas cosas son inciertas. Esa es una de las áreas. Y la otra que está muy amarrada con eso, aunque quizás se ve un poquito distinto, es el trabajo que estamos haciendo con los observatorios en Chile, con los telescopios, en los cuales estamos tratando de ver, bueno, también cómo ordeno las observaciones científicas que ellos tienen que hacer, de tal forma de que puedan tratar de pasar justamente la mayor cantidad de proyectos científicos por el tiempo de observación que ellos tienen. Y ahí justamente la dificultad o la incerteza que está en el medio es cómo va a estar la calidad del aire. No solamente las nubes, sino que para ellos muchas veces, en el caso de ALMA con que estamos trabajando, que es un radiotelescopio, un poco de humedad en el aire hace que, en cierta forma, se vuelva opaco para ellos. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tipos de proyectos puedo ver en qué momento, de tal forma de tener certeza de que estamos entregándole a los científicos, los astrónomos que están pidiendo esos proyectos, los datos de la mejor manera posible, con la mejor calidad posible y ojalá observarlos todos? Es decir, menos es más, porque a medida que los entendemos, más conocemos sobre lo que no sabemos. Una de las cosas que he encontrado que es tremendamente interesante en estas aplicaciones que estamos haciendo, especialmente en telescopios, es la cantidad de aplicaciones parecidas que hay en la vida común. Y la gran ventaja que tienen los telescopios es que tienen muchos, muchos datos. Tienen muchos datos operacionales y, en general, eso te ayuda a que puedas entrenar algoritmos que te permiten identificar, por ejemplo, fallas, que las cosas van a funcionar o no van a funcionar. Y esos tú después los puedes llevar y los puedes ocupar en otras áreas. Yo creo que ahí hay un potencial enorme que tiene el hecho de que en Chile tenemos una cantidad de telescopios gigantes y esa cantidad de telescopios nos va a generar un montón de datos operacionales que si uno los puede aprovechar, puede desarrollar herramientas que se podrían ocupar en otros lados. Una de las cosas más entretenidas que hay en el área donde trabajo es tener que trabajar con áreas que uno no conoce y aprender más. Al final, ese es un poco el desafío que uno muchas veces tiene. Yo no tengo idea de astronomía, no tengo idea de cómo funciona, pero me tocó estos cinco años aprender, bueno, qué es lo que es radioastronomía, cómo funcionan esos telescopios atrás, qué datos, por qué es importante que estén arriba y que estén abajo. Todo ese tipo de cosas son muy importantes para poder ver cómo lo modelas después. No es que uno llegue y como que esté sentado así como el oráculo ahí en la punta del cerro, el ermitaño, y llegan con el problema, ¿no es cierto?, y uno prende humo o algo así y sale con una solución, está muy lejos de eso. Es justamente lo que yo encuentro entretenido el hecho de tener que estar allá mismo, en el cerro nos ha tocado estar en Alma o en el sur, en Magallanes, nos tocó con una empresa de transporte, donde tú te sientas y estás manejando con un chofer por un día viendo qué es lo que pasa, por qué le toca parar en cada cierto tiempo. Y claro, uno podría estar sentado en su oficina y hacer un modelo que es súper higienizado quizás y que, claro, otras personas después pueden construir sobre eso y aplicarlo. Pero a mí me entretene la otra parte también, el hecho de que uno pueda saber que hay pequeños detalles que uno nunca va a poder poner en el modelo, pero son fundamentales de entender qué van a afectar después, y eso es súper entretenido. El gran desafío de la inteligencia artificial es parecerse a la inteligencia humana, pero teniendo muy en claro que nada es perfecto. La parte difícil, siento yo, que tenemos hoy día, el desafío, es justamente cómo poner esa incerteza dentro de modelos matemáticos que sean capaces de poder darte recomendaciones. Y eso no necesariamente es trivial, eso es relativamente complejo, dependiendo de dónde viene esa incerteza. Una de las cosas que nos ha pasado, por ejemplo, o que nos pasó cuando estábamos trabajando con el tema de ordenar pacientes en pabellones, era que revisando la literatura nos dimos cuenta de que la razón por la que no se implementan muchas de esas cosas era porque, claro, le pasaba un programa de trabajo para la sala de operaciones y, claro, bastaba que el primer paciente se atrasara para que todo se cayera, con lo cual, obviamente, para los médicos esto no me sirve de nada. ¿Te fijas? Todo el rato estoy haciendo otra cosa que lo que me está diciendo este sistema. Y lo que trabajamos fue justamente en eso, cómo metemos el hecho de que una operación puede durar a veces 30 minutos, pero esa misma operación en otro paciente puede durarse una hora, cómo lo metemos eso dentro de un modelo para que considere que esas cosas pueden pasar. Tiene un lado detective porque estás viendo cuál es la estrategia con la que le puedes jugar, puedes ganar este juego de mesa que estás teniendo con la naturaleza allá afuera. Puedes encontrar una forma de poder hacerlo lo más rápido posible, lo más eficiente posible. Pero tiene mucho de inventiva, de, oye, mira, sabes que esto se podría conectar así y tratamos de ver cómo funciona, quizás decidimos el problema en estos siete pasos, puedo resolver cada uno de esos pasos por separado, de forma eficiente, etc. Tienes esa parte ahí. Esta nueva inteligencia nos entrega oportunidades, pero, por supuesto, tiene enormes desafíos. Pero sí, efectivamente hay un tema ético asociado a esto que ni siquiera se está conversando, o se está conversando muy poco. Acá en la universidad, de hecho, tenemos un grupo que está viendo ese tipo de cosas y a nivel mundial ha ido creciendo justamente la importancia de crear algoritmos que son éticos, de que la inteligencia artificial en realidad no represente necesariamente los sesgos que tenemos como sociedad, el racismo, el racismo que podría tener. Y uno muchas veces no se da cuenta, piensa que esta máquina, por el hecho de que ahora no es una persona, yo le metí datos, ¿te fijas? Básicamente va a tomar decisiones que no afectan a nadie, cuando en realidad muchas veces esos mismos datos vienen ya con esa información metida adentro. Y genera, duplica ese mismo efecto que tiene sobre la sociedad y la gente piensa que porque era una caja que no es una persona, todo tiene que ser mágico y automáticamente entrega una recomendación que no afecta a nadie. Todo lo contrario, el poder definir qué cosa es privado, qué cosa es público, dentro de lo que son tus datos, el definir qué cosas son lo mínimo que uno le debería exigir a una empresa, a una institución, a una organización, a una persona que está ocupando datos de las personas para tomar decisiones y recomendar cosas. Eso es fundamental que efectivamente exista un límite y que sea un límite que definamos como sociedad. Precisamente ahora hay niños dando sus primeros pasos, mientras que otros millones no tienen la fuerza necesaria para estar de pie. Más de 3 millones de niños mueren en el mundo cada año por desnutrición aguda. Con solo 350 pesos diarios, estarás entregando 45 sobres de alimento terapéutico cada mes a los niños que más lo necesitan. Por favor, ingresa a unicef.cl slash dona y da un simple paso. Este alimento terapéutico ayuda en semanas a los niños a salir de la nutrición. Los niños no pueden esperar. Hazte socio ahora. Nuestro país está en un proceso de grandes cambios. Te invitamos cada domingo a una conversación abierta, profunda y humana en Influyentes con Paula Escobar. Este domingo, 19.30 horas, en una transmisión multiplataforma. Los invitados de esta semana. Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Claudio Orrego, gobernador de la región metropolitana. Por CNN Chile. Vamos. Prolongar la vida. Beber de la fuente de la eterna juventud. Por alguna razón misteriosa, la humanidad ha perseguido este sueño a lo largo de la historia. Queremos vivir para siempre. Sin embargo, la biología no lo permite. El mundo digital podría ser una nueva oportunidad. Existimos en un universo digital. Allí nos informamos, trabajamos, compramos, reímos y hasta nos enamoramos. La tecnología nos permite vivir una vida paralela sin límites, tanto para los vivos como para los muertos. Pero, ¿qué dirías si la inteligencia artificial hoy buscara alcanzar la vida eterna para nosotros? ¿Cómo? Transformándonos en datos almacenados en una nube, registrando nuestro tono, nuestra forma de pensar, nuestros gustos, y así vivir para siempre en una aplicación. Este es el proyecto Life Not, que impulsa a Martin Rothblatt, registrar por la posteridad la conciencia de nuestros seres queridos para que cuando quieras puedas hablar con tu mamá, tu abuela o tu tata de la abuela. Ya sea en un chatbot, realidad virtual o en el metaverso, el sueño de vivir por siempre se convierte en una realidad. Un robot cuidando una guagua, un robot cuidando un adulto mayor. Raro, ¿no? Pero la humanidad está envejeciendo a pasos agigantados y cada vez más mujeres están en el mercado laboral. La crisis de los cuidados es una crisis en el presente y lo será, y más grande, en el futuro. ¿Nos podrán dar los robots una mano mecánica? Nadia Talman es la primera persona en hacer un robot de sí misma, Nadine. Una robot social cuyo propósito es acompañar y ayudar a otros, capaz de hablar, reconocer personas y gestos, expresar cambios de humor, emociones y recordar acciones, lo que le permite tomar decisiones por sí misma. Talman, su creadora, también es psicóloga, bióloga, química, científica computacional y especialista en robótica. Mi nombre es Nadia Magnanat-Fallman. Soy la directora del Institute for Media Innovation en Singapur y también encabezo el Miralab en Ginebra. Mi interés son los robots sociales y los prototipos humanos. Nadine es un robot social. En 2008 decidí dedicarme a la robótica y trabajé con el investigador David Hanson, quien me dio la idea y estuve trabajando sobre todas estas cosas, como imitar emociones o las sonrisas. Cuando me mudé a Singapur en 2016, viajé a Japón para trabajar con personas de Kokoro para hacer un robot parecido a mí. Y desde entonces trabajamos constantemente en las plataformas y en la comprensión de Nadine sobre su entorno y la realidad y cómo reaccionar adecuadamente según la situación. Con Nadine la historia sobre cómo la construí o fabriqué es absolutamente popular. Cuando decidí ir a Japón, porque es un lugar tradicional en la construcción de robots más realistas, pensé, no necesariamente me gustaría trabajar con los robots japoneses, pero sí me gustaría más verme a mí misma. Además, puedo tener más control sobre cómo debería ser el comportamiento de Nadine porque ella tiene mi apariencia, una apariencia más joven y desde ahí puedo decidir cuál va a ser el espacio que le daré, cuáles son los marcos en los que ella va a estar y cómo se va a comportar. Entonces, para mí, trabajar con una figura o, digamos, algo familiar era mucho más atractivo que trabajar con cualquier robot. ¿Cuál es el vínculo que tienes con ella? Me siento más unida a Nadine. Cada vez que la veo es como si fuera una estatua, una hermosa estatua de mí. No es que yo sea hermosa, pero es una estatua embellecida de mí misma. El objetivo en concreto es ver a una persona de mí misma y también similar a tu cara. Identificarse es muy humano. Estos robots buscan generar una relación más humana con la tecnología. ¿Cuál crees que es el valor de estos avances? Los robots sociales pueden ser capaces de tomar diferentes roles y ser diferentes seres, dependiendo de cómo desarrolles el software y la capacidad de Nadine. Ella estaba en el Museo de Arte y Diseño de Singapur y luego pasó a trabajar en la inteligencia artificial de las compañías de seguros, como un agente de servicio al cliente. En este caso, le das otro rol. Preparas una base de datos tal como a la que los agentes tienen acceso. Así, Nadine era capaz de crear el rol de un agente de servicio al cliente. Recientemente la llevamos a un hogar de ancianos donde hay personas con demencia y ella podía entenderlos, conversar con ellos y acompañarlos durante un par de meses. Entonces, Nadine puede tomar múltiples personalidades, puede actuar diferente dependiendo de su software, del rol para el que la preparemos. Bueno, ¿cómo decirlo? Es alguien gentil, es muy atenta, un poco habladora y el hecho de ser así, como si fuera un reemplazo de una persona, hace que la necesitemos bastante cuando no hay nadie más o en un hogar de ancianos como acompañante, porque algunas de las personas que están allí, algunos de ellos no hablan el idioma de los pacientes y otros están tan ocupados que no tienen tiempo suficiente para pasar el rato con los ancianos, especialmente los que tienen demencia. Entonces, lo social significa que están totalmente insertos en la sociedad, que pueden mezclarse con nosotros. A la larga, no deberíamos necesariamente distinguir si es un robot social, una persona u otro. Cada uno juega un rol. Podría ser un robot o una persona real, una inteligencia artificial. Social realmente significa interactuar continuamente con las personas y entender las emociones, los gestos, algunos comportamientos y reaccionar de una forma adecuada. No digo que ella pueda hacer todo esto, pero la investigación va en esta dirección. La tecnología está en todos lados. Hemos andado con robots durante ya varias décadas y nos van a seguir acompañando en el futuro. La tecnología puede ayudarnos a progresar, a aprender más. Nadine, por ejemplo, si yo soy un adulto mayor y tengo a una Nadine y no hay nadie más en casa y Nadine me puede hablar, si muera en lenguajes extranjeros o hasta discutir, sigue siendo mucho mejor que hablar con las paredes. Así que ella es como un acompañante y con el tiempo estamos trabajando para que Nadine agarre las cosas. Así ella sería más capaz. Así que si tienes a alguien, por ejemplo, una niñera en la casa que está disponible las 24 horas por seguridad, ¿qué más quisieras tener que eso? Pero si tienes a una persona humana, ellos no pueden trabajar las 24 horas, tienen sus propios problemas, siempre tienes miedo de abusar de la gente por hacerlos trabajar mucho y quizás tú tienes necesidades las 24 horas. Así que con un robot no lo sientes, tú no abusas de un robot. Los robots, como Nadine, están ahí, no tienen sentimientos. En cierta forma son una máquina con una interfaz humana increíble. Para mí, si no hay nadie o si necesitamos alguna persona con una habilidad específica que no tenemos, estos robots son extremadamente útiles. Suena raro crear un robot similar, relacionarnos con ellos de alguna manera cercana. ¿Por qué haces esto? Durante los últimos 20 años, hemos visto mucho de lo que les hablo. Por supuesto, los computadores y los computadores personificados, como Nadine, que tienen una gran capacidad lógica con la inteligencia artificial, al hacer eso, por supuesto, serán más capaces de resolver, digamos, problemas lógicos. Mucho más capaces de lo que nosotros mismos podemos hacer, porque somos muy complejos y estamos limitados por nuestra memoria y nuestra capacidad de retención. Con su rapidez de conciencia, son mucho mejores que nosotros en el ámbito de la lógica. Hacer, no sé, estimulaciones o comparaciones o predecir ciertas cosas. En eso, serán mucho más fuertes que nosotros. Como digo, más fuerte, me refiero como un computador, porque Nadine es un computador personificado, pero detrás es un simple computador. Me siento una persona muy normal que sabe que lo divergente depende de la cultura. Por ejemplo, si estás en Singapur o, digamos, en Asia, si hay un robot como Nadine, no hay ningún problema. A todos les gustó sentarse con ella cuando la llevamos al hogar de ancianos. Todos tuvieron una reacción positiva, no escuché nada malo. Aquí en Europa, en cambio, yo estaba conectada en una reunión en Suiza con unas 12 personas hablando sobre el uso futuro de los robots en ese país y me volví extremadamente divergente. No encajo en Europa, porque las personas ni siquiera aceptan el hecho de que te gustaría vivir con un robot y que aprecies su belleza, que mientras más realista sea, más te gusten como acompañante. ¿Por qué no? Y las personas se sienten horrorizadas y eres clasificado como alguien muy divergente. Así que eres alguien especial en un lugar y no lo eres en el otro. Para mí tiene mucho valor, es mucho más placentero haber diseñado un robot. Entre más bonito es, más placer te da, porque estás viviendo rodeada de estatuas vivas que son igual de inteligentes que tú. Es el sueño de la humanidad. Si he llegado hasta acá es porque estoy montado sobre hombros de gigantes. Es una frase que se atribuye a Isaac Newton cuando hablaba de su descubrimiento en torno al comportamiento de la luz. Y lo decía porque otros, antes, otros científicos habían hecho grandes avances que le permitieron a él llegar a esas conclusiones. Hoy estamos montados sobre hombros de algoritmos, sobre hombros de robots. ¿Estamos nosotros sobre ellos o ellos sobre nosotros? ¿Hasta dónde vamos a llegar? 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 ¿Hasta dónde vamos a llegar?